Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, todos ustedes habrán vivido, viven o vivirán una situación inesperada a lo largo de sus vidas. Y si no son ustedes, serán sus familias. Cuando parece que todo va bien, que todo marcha, de repente aparece la enfermedad. Y da igual quién seas, lo que tengas o cómo seas. Porque ponerse enfermo no hace distinciones. A veces, la enfermedad es especialmente cruel en su manera de decirte «Hola, aquí estoy y vengo a cambiarte la vida». Y entonces sabrán exactamente de qué estoy hablando. Porque lo que significa ingresar en una unidad de cuidados intensivos solo lo pueden entender aquellas personas que han pasado por ello de una u otra manera. Podrá ser por un accidente de tráfico, por una infección grave, por un infarto de corazón o porque te tengan que operar. La verdad es que hay maneras prácticamente infinitas de perder la salud. Y de repente estarás solo. En una habitación, tumbado, boca arriba, 8 metros cuadrados, mirando al techo y rodeado de máquinas, como si estuvieras en una nave espacial. Tendrás sondas por todos los orificios del cuerpo. Máquinas que sustituyen la función de sus órganos y les mantienen conectado a la vida. Y un montón de monitores que pitan insistentemente y nos dicen cómo se encuentran latido a latido. Y me estoy refiriendo exactamente a esto. Bueno, soy Gabriel Heras, médico especialista en cuidados intensivos desde el año 2007. Las unidades de cuidados intensivos son ese lugar del hospital donde trabajamos a toda velocidad y donde sentimos la prisa, la velocidad y los cambios de ritmo. Hay una mezcla de tensión en el ambiente que muchas veces se rompe por ese sonido, el sonido de las máquinas y por los llantos o los gritos de las familias. Trabajamos a máxima velocidad aplicando nuestros conocimientos técnicos y nuestras habilidades físicas con un solo objetivo. Lo que todos ustedes nos pidan a nosotros es que salvemos vidas. Como dice un compañero australiano, Peter Saul, nosotros no salvamos vidas en el sentido estricto de la palabra. Si acaso, las prolongamos. Nosotros trabajamos en un sitio como si fuéramos prácticamente equilibristas, subidos al alambre que va entre la vida y la muerte y trabajamos sin red. Como pueden entender, esto es un trabajo súper cansado porque ríes, lloras, sufres y te involucras. Y cada día te llevas el trabajo a casa. De forma objetiva, nosotros hacemos muy bien nuestro trabajo, de tal manera que la Sociedad Española de Medicina Intensiva ha comunicado cifras de supervivencia en torno al 90% en las UCI de España. Es decir, la UCI da vida. No es lo mismo ingresar en España que en otras partes del mundo donde las tasas de mortalidad orcilan entre el 15 y el 30%. Hace 15 años ya recibí una beca de la Agencia Española de la Cooperación Internacional y estuve viviendo en Bolivia. Y allí fue la primera vez que yo pisé una unidad de cuidados intensivos. Me impactó tanto que supe que sería intensivista. Pero hay una cosa que me impactó aún más todavía, que es ver cómo la falta de recursos económicos y tecnológicos hace que la gente fallezca. Y esto lo vemos todos los días por televisión todos nosotros. Pero no es lo mismo verlo por televisión que vivirlo en persona. Porque en un sistema no subvencionado por el gobierno, cuando un paciente ingresaba a la UCI y se le acababa el dinero, se le daba de alta a la planta y fallecía. Y esto mismo lo pude ver cuatro años después en Ghana, en África. Ambas sociedades tenían absolutamente interiorizado el hecho de morir igual que vivían. Y tenían totalmente naturalizado este hecho. En ambos sitios también aprendí una cosa, que es que la falta de medios se suple muchas veces con exceso de imaginación. Durante mis años de ejercicio de la profesión he podido ver cómo ha evolucionado la sanidad de forma espectacular y cómo antes patologías que eran sentencias de muerte, ahora se resuelven con éxito. Pero hay una cosa que bajo mi punto de vista ha permanecido prácticamente oculta a los sentidos. Y eso es el cuidado de lo invisible. Y de eso les vengo a hablar. De lo subjetivo, de lo emocional, de lo intangible. Se ha puesto de moda eso de la medicina central en el paciente y palabras como co-creación, empoderamiento, pero yo creo que está incompleto. Porque el cuidado de lo invisible afecta a las tres partes que formamos el sistema. A los pacientes, a las familias y a los profesionales. ¿Qué pasa con las heridas emocionales de nuestros pacientes? ¿Qué les pasa cuando se van de alta de la UCI con secuelas? ¿Qué pasa con la angustia de las familias? ¿Y qué pasa? ¿Que nosotros los profesionales no sufrimos? El cuidado de lo invisible implica entender que los cuerpos duelen pero las personas sufrimos. El dolor físico se controla fácilmente con analgésicos. Pero el dolor emocional, el sufrimiento, hay que prestarle la atención que merece. Y se lo voy a intentar explicar con varios ejemplos. Imaginen por un momento. Imagina que estás tumbado en una superficie dura, que tu cuerpo yace inerte sobre el suelo porque has sido víctima de un atropello, de un accidente de tráfico. Te duele todo el cuerpo. No sabes dónde estás, no sabes qué ha pasado. Pero estás vivo. Intentas abrir los ojos y reconocer a la gente que te está alrededor pero no puedes y los vuelves a cerrar y te sumes en el silencio más absoluto. ¿Sigues vivo? Y de repente abres los ojos y estás rodeado por un montón de personas que no conoces y empiezas a notar cosas raras. Cosas como que te molesta algo en la garganta y es que necesitas un aparato que respire por ti. Y empiezas a ver todas tus limitaciones. No puedes hablar. ¿Quieres gritar? No puedes. ¿Quieres llorar? No puedes. ¿Quieres comer? No puedes. ¿Quieres que llamen a tu familia? No puedes decirlo. No te puedes mover. Pero hay una cosa que sí que puedes hacer. Que es oír. Oyes todo lo que pasa a tu alrededor. Oyes cómo vienen los profesionales, se ponen delante de ti, hablan de ti como si tú no estuvieras delante, como si fueses un trozo de carne, aunque ellos no se dan cuenta. Oyes cómo hablan de ti como si fueras una enfermedad, como si fueras una patología. Y desde luego, como no la conoces porque no has estudiado medicina, no sabes de qué va, pero no te suena nada bien. Y sobre todo, oyes las alarmas. Y cada vez que suena una alarma, piensas que es el final y te vas a morir. En ese momento, el dolor se junta con el miedo, un miedo atroz, un miedo helado que te perfora por dentro y que encima no puedes compartir porque no puedes hablar y estás solo. Tienes los mejores medios, estás en el mejor hospital, tienes la mejor tecnología a tu alcance y no es suficiente. Y esto mismo fue lo que le pasó hace 20 años a Katy, Katy Torpi, en Nueva Zelanda. En su más absoluta soledad, algo le pasó. Pero nunca vi, nunca aconsejaron mis emocionales, excepto por un especial nurse. Él leía cerca de mi cara y leía su mano en mi shoulder, y leía llamarme a mi nombre. Y luego leía decirme lo que iba a hacer ese día. I tell the story of this nurse and how much his touch, how much that meant to me. Anything like that reminded me that I was more than a broken body. and I will never forget him. Es decir, cuando uno está absolutamente desesperado, lo único que necesita es otra persona. No necesita la mejor tecnología o las mejores máquinas. Si eres el familiar, estarás al otro lado de la puerta, es un lugar que puedes reconocer fácilmente porque pone no pasar. y estarás en una sala muy grande, rodeado de un montón de personas, cada uno con su dolor, cada uno con su angustia, cada uno con su sufrimiento, en estado estático, prácticamente atado de manos y pies, rumiando. Y digo rumiando y no digo otra cosa, porque muchas veces las familias son tratadas como si fuesen ganado, esperando que abran la puerta para entrar corriendo a ver a sus familias. Y esto no lo digo como crítica al sistema, lo digo como un hecho objetivo que por otro lado nadie sea para pensar si esto nos va bien. Hay unidades de cuidados intensivos donde las visitas son media hora al día y esto significa que la familia está pendiente del teléfono 24 horas, sin dormir, igual a lo mejor te llaman a las 4 de la mañana para decirte que algo no ha ido bien. ¿Qué pasa con ese sufrimiento? ¿Qué pasa con esa angustia? ¿Qué pasa con la cantidad de preguntas que se quedan sin hacer? La familia permanece, como les he dicho antes, atada de manos y pies cuando realmente lo que necesitaría es estar, acompañar, ayudar, sentirse útiles y sentir también que hay esperanza y si no hay esperanza sentir que sus familiares enfermos no van a tener dolor ni van a sufrir. Les voy a contar algo personal a ver si puedo. Mi padre falleció hace 3 meses víctima de una lucha contra el cáncer de más de 20 años. Hace 3 años tuve la conversación más dura de mi vida en la que como médico intentaba explicarle que no había ya mucho más que hacer pero claro, no era un paciente cualquiera para mí. Llevaba 10 años dando información a familiares de pacientes en situación crítica y era la primera vez que estaba sentado al otro lado de la mesa y como mi hijo sentía el dolor de saber y la rabia de saber que la enfermedad ganaba y que había que aceptarlo. Y entonces fue mi padre el que dijo bueno chico pues hasta aquí hemos llegado he vivido bien todos estos años vamos a dejarlo estar. Yo no sabía que en aquel momento me estaba haciendo un regalo porque hace 3 meses vivimos el dolor de su fallecimiento en familia acompañándolo y respetando su voluntad de no ser conectado a aparatos ni a máquinas y el regalo que me estaba haciendo era que viviéramos solo el dolor y no viviéramos el dolor y la angustia de no saber cuáles eran sus deseos. Como pueden entender a los profesionales de la sanidad nos encanta nuestro trabajo porque si no no hay quien lo aguante. se publicó en Estados Unidos no hace mucho tiempo una encuesta que decía que el 45% de los médicos no volvería a elegir su profesión en el caso de poder rebobinar y dar marcha atrás y decía que claro que si los sueldos las cargas de trabajo y sobre todo la pérdida de expectativas que no se cumplieron es decir lo que yo pensaba que iba a ser esto no es lo que era. Nosotros todos los días nos piden lo mejor y se lo damos a todos. Llega un momento en que bueno ustedes realmente no se dan cuenta pero ponen en nosotros expectativas que muchas veces no son ciertas porque ya les dije al principio de la charla que nosotros no salvábamos vidas. En algún momento entre ustedes y nosotros y sobre todo a los médicos nos hicieron creer que éramos algo así como dioses y les garantizo que no hay nada más lejos de la realidad. Y desde aquí desde este punto rojo reivindico el derecho de sentirnos vulnerables porque así sentiremos el sufrimiento y nos podremos acercar a su sufrimiento diagnosticarlo y tratarlo de forma precoz. ¿Acaso no sufrimos los profesionales? Pues hay un momento que sufrimos de lo lindo que es justo en el momento de la información de más noticias. Hace unos años ingresó una mujer de 30 años embarazada al final de su embarazo en una unidad de cuidados intensivos porque tenía alteración de la coagulación de la sangre y la tensión alta. En principio iba todo bien, primer embarazo, 40 semanas, todo felicidad, pero de repente la paciente empezó a sangrar. Ella sentía que se le iba a la vida y gritaba pidiendo ayuda. La llevaron corriendo a quirófano y a pesar de transfundirla toda la sangre que había en el hospital y hacer todo lo técnicamente científicamente posible, la paciente falleció y el niño falleció. Ahí empieza la tortura del profesional que dice madre mía, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Qué se me ha escapado? Y cuando estás ahí en esa tortura tienes que bajar al infierno que ese sí que es el infierno y salir a informar al marido. Y ahí pasan tres cosas. Les digo primero no queremos estar en esa situación. Nadie quiere estar, nadie querría estar en esa situación. Segundo, no estamos preparados suficientemente para ello. Y tercero, eso deja huella para siempre. Como pueden ver por todas las alegrías que les estoy contando, el sufrimiento es una cosa absolutamente subjetiva, es universal pero es de interés general. Y entonces yo dándole vueltas a la cabeza digo, vale, ya está, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que recuperar entre todos el poder de los sentidos que la objetividad científica y la velocidad en el trabajo ha hecho que dejemos a un lado. Tenemos que volver a mirar, a escuchar lo que se dice y lo que no se dice, a oler y a palpar y a palpar las necesidades de nuestros pacientes, de las familias y de los profesionales. Y entre todos ustedes y nosotros tenemos que hacer la revolución de la emoción. Tenemos que hacer un movimiento social y una labor educativa que ponga en valor el cuidado de lo invisible. No se trata de salvar vidas o del éxito o del fracaso, se trata de luchar por conseguir pasar de una sanidad que se hace ejemplar a una sanidad excelente y centrada en las personas, donde las emociones de todos nosotros no estén metidas en un armario. Desde febrero de 2014 un grupo de personas nos pusimos a trabajar para personas y nos pusimos a ser visible lo invisible. Y lo llamamos a este movimiento, lo llamamos Proyecto UCI escrito con H de humano que casualmente es la letra muda. Y empezamos a pensar y a buscar cómo sería esa UCI amable, esa UCI excelente. Y se haría mejorando la comunicación entre todos nosotros, abriendo las puertas y dejando que las familias se impliquen y ayuden en el cuidado de sus familiares, remotivando a los profesionales, mejorando los espacios y haciéndolos más amables y más cómodos. Tendríamos que recuperar la biografía de los pacientes para poder seguirla, diagnosticarla y diagnosticar mejor el sufrimiento. Tendríamos que implementar lo intangible, cosas como la música, porque ¿quién no tiene una canción que le cura? O la atención de los psicólogos dentro de las unidades. Tendríamos que formar a los profesionales en relación de ayuda, trabajo en equipo, escucha activa, empatía, compasión. Y por último, tendríamos que naturalizar lo inevitable, darle espacio a la muerte, pensar en ella y pensar que los cuidados al final de la biografía implican seguir cuidando de forma intensiva pero con otros objetivos. Tenemos los mejores medios, tenemos la mejor tecnología, los mejores profesionales y solo nos falta el mejor trato. Y la buena noticia, amigos, es que depende de nosotros. Porque juntos sumamos más y juntos hacemos posible el cambio. Mi sorpresa fue que esta idea tan simple, tan lógica y tan redonda se fue extendiendo por toda la geografía española y ha ido traspasando fronteras y resonando e incendiando el corazón de miles de personas. Porque como dice nuestro logo, el logo del proyecto, nuestra arma más poderosa no se ve. Estoy hablando de nuestra alma humana en llamas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.